Aquí comenzamos, nuevas dimensiones de la mente, nuevas dimensiones de la mente. Aprende cómo llevar tu vida, tus negocios, tus relaciones personales, de buenas a excelentes. Un programa para conocer las técnicas de la programación neurolingüística, las cuales te proporcionarán las herramientas prácticas para el desarrollo de estado de excelencia personal. Te facilitará la comprensión de los procesos mentales. Tendrás flexibilidad de comportamiento. Desarrollarás el pensamiento estratégico. Bienvenido a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Soy el Master Coach con programación neurolingüística Edmundo Velasco. Y es un gusto saludarte a través de la 1150 AM en Denver para el programa Nuevas Dimensiones de la Mente. También estamos transmitiendo por Facebook Live. Para los que quieran vernos en Facebook Live es Edmundo Velasco con S. Y también tenemos una transmisión a través del canal de Internet que manejamos, que es PNL TV. Así que si nos quieres ver en vivo en tu tableta, en tu celular, puedes entrar por Facebook Live en Mundo Velasco con S. O bien entrar a www.pnltv. Pues el día de hoy, en este programa de Nuevas Dimensiones de la Mente, vamos a estar hablando sobre una temática muy interesante. Y esta temática muy interesante es el lenguaje del amor. ¿Y qué tiene que ver el lenguaje del amor? Bueno, estamos todavía en 14 de febrero. Bueno, todavía en el mes del amor y la amistad. Así que vamos a estar muy atentos a esta temática. Y les decía, de hecho empecé un poquito antes con mis amigos de Facebook Live y PNL TV. Les decía que el lenguaje del amor es también el lenguaje de la salud. La experiencia que tengo por muchos años de ser terapeuta es que la gente va al terapeuta, la gente va a terapia porque no se sintió amada. O, y fíjate, no dije no fue amada, dije no se sintió amada. O porque alguna razón no puede expresar adecuadamente sus emociones. Y el lenguaje del amor, si lo vemos así como más macro, más hacia arriba, pues es un lenguaje que sería, o hablaríamos de lo que se llama el amor incondicional, supremo, el amor que no pone condiciones, simplemente se expresa. El amor incondicional, lo más cercano al amor incondicional, y dije lo más cercano porque no llega a ser total, es el amor de una madre por un hijo. Es de lo más cercano al amor incondicional. Acá con nosotros, pues ya los humanos, ya los que somos más adultos, ya no hablamos de amor incondicional. Es muy complicado hablar del amor incondicional. Pero sí, si no tenemos la capacidad de expresar el amor en forma concreta, nos vamos a enfermar. Así de simple, nos vamos a enfermar. Y voy a darles tips en este programa de lenguaje de amor con los hijos, lenguaje de amor con la familia, y por supuesto, lenguaje de amor en la relación de pareja. Estamos ya saludando a nuestros amigos que nos hacen el favor de estarnos enviando mensajitos a través de Facebook Live, a través de PNR TV. Dice Diana que no va a poder asistir al Clear, pero esperemos conocernos. Ojalá, Diana, con mucho gusto. Máfer, hola, buenos días. Rumbago, cha-cha, buenos días. Pilar Lara, buenos días. Nuevamente aprendiendo. Gracias, gracias por acompañarnos. Miren, el problema no son las experiencias que tenemos, sino los juicios que hacemos sobre las experiencias que tenemos. Y cuando aprendimos a tener juicios sobre las experiencias que tenemos, de la infancia. En la infancia nos van programando, nos van haciendo qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Y cuando después tenemos una emoción, la pasamos por esos filtros o creencias. Y al pasar esas emociones o sentimientos por esos filtros de creencias, se convierten en resentimiento, se convierten en culpa, se convierten en una serie de emociones que después no podemos manejar. Las experiencias son experiencias. Nos decimos esto mucho en gestal, lo decimos mucho en psicoterapia. Una experiencia es una experiencia, los juicios que le ponemos, nos juzgamos a nosotros mismos de una manera muy dura, muy exigente, muy cruel, muy tremenda, por tener ciertos comportamientos, por tener ciertas formas de ser. Y esto nos hace un daño muy fuerte y no podemos expresarlo. Y al no poderlo expresar, pues no vamos a poder cambiar. Fíjate, cuando tienes una experiencia, en la gestal nos dice, solamente es una experiencia. Por eso la gestal nos dice, piensa en el aquí y el ahora. A ver, ¿cómo me estoy sintiendo con esto que está pasando en mi vida? En este momento, ¿qué me significa esta experiencia? Estoy enojado, estoy irritado, me siento molesto, pero hago el análisis interior antes de explotar en la furia. Esta circunstancia con esta persona me está generando estos sentimientos. Esto es el aquí y el ahora. Aquí y ahora me estoy sintiendo molesto. O al revés, en este momento me estoy sintiendo muy bien, muy a gusto y estoy fluyendo muy bien. Y eso solamente es una emoción. Sin embargo, cuando le ponemos lo que serían los juicios, nuestras creencias, está mal que esté sintiendo esto, está mal que me enoje, está mal que esté irritable, está mal que esté gritando, está mal que me sienta bien. Y entonces vienen todas esas emociones. Esa es la incapacidad de expresar nuestras emociones porque no manejamos lo que se llama el lenguaje del amor. Y eso, año tras año, año tras año, nos va a llevar a una enfermedad. Así de simple. Nos va a llevar a una enfermedad. Así que vamos a revisar cuáles son los factores que nos impiden, por llamarle de alguna manera, expresar estas emociones. Pero primero es el miedo a darme a conocer. Hay un miedo a darte a conocer. Hay un miedo a expresar lo que estás sintiendo. A favor o en contra. Ahora, pareciera que si yo le dijera a una persona, fíjate que lo que tú estás diciendo, me parece, me siento irritado con lo que estás diciendo, me molesta. Fíjate, no estoy diciendo que tú me molestas. Estoy diciendo que con lo que tú comentas, yo, yo me hago responsable. Yo me estoy sintiendo enojado. La forma como tú dices las cosas, la forma como me las estás diciendo, a mí, y lo pongo en mi responsabilidad, me enoja, me molesta. Pero es diferente a decir, tú me enojas, tú me molestas, tú me ofendes. Lo que acabas de decir, a mí, porque estoy checando mi aquí y ahora, me parece ofensivo. Por lo tanto, te lo quiero comentar. No quiero quedarme con esas emociones. Y ese es superar el miedo a darse a conocer. Darme a conocer qué me está pasando. Dar a conocer lo que me está ocurriendo. Decirle al otro cómo está mi aquí y mi ahora. Que es precisamente lo que se llama la gestal. Cuando no lo hacemos, entonces surgen los resentimientos. No lo expreso, no lo digo. Me quedo con una mala onda hacia esa persona. Me quedo con una percepción negativa de esa persona. Quizás me levanto y me voy. Guardo ira, guardo enojo. Y si esto lo voy haciendo repetitivamente durante años, ese va a ser un problema serio. Un problema que se va a convertir en una enfermedad. Cuando estoy aquí y ahora y yo me doy cuenta que lo que me está diciendo esa persona me está molestando, conmigo mismo yo puedo tener un reto. Tengo un reto, un desafío que superar. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me representa esta persona? ¿Cuál es la razón por la que me irrita lo que hace? ¿Cuál es la razón por la que me molesta lo que hace? Le voy a poner un adjetivo calificativo, y yo estoy haciendo eso en mi mente interior. Le voy a poner un adjetivo calificativo prepotente. Me parece, yo, aquí y ahora, estoy percibiendo a esta persona como prepotente. En el momento en que le pongo un adjetivo calificativo a la emoción que esa persona me está generando, tengo el 90% del problema resuelto. Porque me voy a dar cuenta que lo que tengo es una proyección. Es decir, estoy viendo en el otro lo que a mí me molesta de mí. Entonces, no es un problema con el otro. De ahí la magia de la siguiente frase. Todo conflicto interpersonal entre personas tiene un origen intrapersonal. Te lo repito. Todo conflicto interpersonal entre personas tiene un conflicto intra. A mí me está pasando algo, pero a mí, con lo que la otra persona está expresando, está diciendo. Cuando tienes ese trabajo interior, a esos niveles de estar constantemente yendo a ti, aquí y ahora, qué me está pasando, qué me está sucediendo, por qué estoy así, cuál es la razón. Esta persona, déjame poner un adjetivo, es una persona irritante. Es una parte no reconocida en mí que estoy proyectando en el otro. En ese momento, internamente, le agradezco al otro que, gracias a su conducta, me está sirviendo para crecer yo. Llevado a niveles extremos, no digo que podamos hacerlo, estamos llegando al nivel de la santidad, del éxtasis, de la trascendencia. No vamos a llegar a eso, no somos monjes budistas, no somos gente tan, tan, tan avanzada. Sin embargo, vamos a ver que eso es lo que sucede. El problema principal que genera la problemática del lenguaje del amor es que hay un temor a darnos a conocer. Pareciera que si yo le digo a la persona lo que tú estás diciendo, a mí me duele, a mí me lastima, me pone vulnerable ante el otro. Como si el otro estuviera arriba de mí y yo estuviera por debajo. Así que vamos a hablar de este concepto, vamos a hablar del lenguaje del amor, precisamente en la capacidad de evitar juzgarnos, de evitar juzgar nuestras emociones, de evitar juzgar nuestros sentimientos, no pasarnos por esos filtros perceptuales de las creencias, de los valores que me han inculcado, que muchas veces ni siquiera son míos y vamos a ver qué se puede hacer. Y a esto le llamamos precisamente el lenguaje del amor. Y luego vamos a pasar a los tips específicos para con los hijos, para con la pareja, para con los amigos y también para con personas con las cuales tengo que elaborar, trabajar y demás. Y les voy a platicar también, por supuesto, que este pasado mañana ya, el próximo viernes, no, pues ya mañana, tal, mañana iniciamos el curso de CLEAR. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y volvemos. Adelante, deben ver con nuestra primera pausa comercial. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 11.50 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 11.50 AM. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente que estamos haciendo como todos los jueves a las 9 de la mañana en la hora de Denver para la comunidad latina en Denver a través de la 11.50. Y también lo estamos haciendo a través de Facebook Live para todos los seguidores de Facebook Live Edmundo Velasco con S. Y también estamos haciendo a través de la PNL TV. Así que el único canal de televisión las 24 horas del día, los 365 días del año con temáticas sobre superación y desarrollo humano, PNL TV. Y aquí tengo ya algunas preguntitas que me han estado haciendo interesantes que es que vale la pena que revisemos un poquito. Fíjate qué interesantes preguntas, la verdad. Bueno, pregunta Máfer, ¿cómo puedo empezar a ser disciplinada? Es una forma de amarte. Es una forma de lenguaje de amor. Mira, la razón por la que una persona se vuelve indisciplinada, perezosa, procrastinar o se pospone es porque tiene una herida de niño. Hay una herida por falta de amor que se suscitó en la infancia. Generalmente puede ser traición y una forma de mantener la herida. Es que es increíble. La gente me dice en los seminarios presenciales, por Dios, si me tengo una herida, ¿por qué no cicatriza? No la dejas. Freud, Sigmund Freud, le llamaba la compulsión por repetir. Cuando una herida no ha sido cicatrizada, limpiada, dañada, curada, está abierta, se llena de pus, se llena de bacterias y sigue la infección. Cuando tú no trabajas emocionalmente una herida de la infancia, esta sigue ahí y se ha infectado y cada vez es más grave. En la psicología, la forma de mantener esa herida y que no cierre se llama compulsión por repetir. Entonces, si por ejemplo, tú fuiste traicionada por tu papá que un día te dijo, si te portas bien, es un ejemplo cualquiera. Te compramos la bicicleta, si sacas una buena nota, te llevamos a Disneylandia. En fin, cualquier cosa. Y por alguna razón, cuando sacaste esa buena calificación, cuando lograste lo que te pedían, no hubo el premio. Te sientes traicionada por la persona más querida que son tus padres. Y ellos no son capaces de explicártelo con lenguaje del amor, lo que está pasando. Simplemente te dicen, pues, no tenemos dinero, estamos pasando por una... Y tienes que entender. Eso genera una herida en esa niña. Máfer, ahora de grande, como no ha sanado esa herida, una forma como se manifiesta esa infección en esa herida, esa pus, ese daño, es que tú te sigues traicionando a ti mismo para mantener la herida abierta. Y una forma de traicionarte es no ser disciplinada. Y una forma de traicionarte es no cumplir tus compromisos. Y una forma de traicionarte es renunciar a tus sueños. Y es la forma de mantener la herida. Entonces, es un ejemplo que te estoy poniendo. Pero no puede ser traición, puede ser humillación, puede ser abandono, puede ser rechazo, puede ser abuso. En fin, hay diferentes tipos de heridas que podemos tener en esa infancia. Y no hemos aplicado el lenguaje del amor, no hemos aplicado la tecnología del amor para poder curarlo. Entonces, lo mismo me pregunta Berta para un niño de 11 años. ¿Qué problema tiene el niño? Fíjate, el niño está presentando trastorno obsesivo compulsivo. Ah, qué niño, ¿verdad? Los papás no tienen ninguna culpa, ¿eh? Estoy siendo totalmente irónico. Un niño no tiene el problema. El problema es de los padres. Y el niño está manifestando la sintomatología. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué hago con un niño de 11 años? Que vengan los papás a terapia. Pero es que el que tiene el problema es el niño. No, el niño es un reflejo de lo que los papás están teniendo. Y esa emoción tan fuerte la está manifestando como un trastorno obsesivo compulsivo. Jorge García me decía, el amor entre dos personas tiene que ver con la firma energética. Por supuesto, es lo que llaman química. Mira, lo más importante, en mi opinión, es aprender a amarnos. Y una forma de amarnos es reconocer las emociones que tenemos. Y soltarlas, limpiarlas, dejarlas ir. Porque tenemos una serie de programas ahí. Y si elegimos eliminar la emoción original, como en el caso que me preguntaba Maffer, que fue una situación con mis padres, por ignorancia de mis padres. Porque no tenían información de cómo educarme. Porque no sabían que me estaban haciendo un daño, no por malos. Entonces, dejo de tener esos pensamientos y esas emociones. Mira, las emociones no son ni positivas ni negativas. Nunca. Hasta que las juzgamos. ¿Y cómo las juzgamos? Basados en nuestras creencias. Está mal que esté enojado con mi papá. Está mal que esté enojado con mi mamá. Está mal que tenga un resentimiento con mis padres. Soy una niña mala, porque estoy sintiendo eso. Entonces, fíjate, un sentimiento no es ni bueno ni malo. Se convierte en bueno y malo al momento en que le metemos juicios. ¿Y cuándo aprendimos a juzgarnos? ¿Cuándo nos enseñaron a ser tan duros con nosotros mismos? Pues en la infancia. Te va a castigar Dios. Te está viendo Diosito. Y tienes que portarte bien. Mira, la salud surge. Fíjense bien en esto. La salud surge cuando nos permitimos sentir cualquier cosa que el mundo nos esté ofreciendo. Te decía, esta persona me está generando un enojo. Pero, ¿a qué se debe que con lo que está haciendo me estoy enojando? Ah, me recuerda a mi papá. Entonces, le estoy poniendo una serie de características que no son de él. Pero sí puedo expresar lo que tú estás diciendo a mí, a mí, me está generando molestia. No es que tú me estés generando molestia. Es que yo me estoy enojando porque seguramente está disparando una emoción en mí. Lo que sentimos entonces, al no trabajarlo con el lenguaje del amor, se convierte en un problema cuando lo ignoramos, lo evadimos, lo rechazamos año tras año, año tras año, año tras año. Y luego nuestros hijos lo absorben. Absorben esas incongruencias. Absorben esas situaciones que estamos teniendo. Y luego me preguntan, como me preguntan aquí, ¿qué tiene el niño? Fíjate que tiene trastorno obsesivo compulsivo. El niño tiene síndrome de déficit de atención. El niño tiene diabetes. El niño está generando un cáncer. El niño, ¿qué tiene? ¿Cómo se cura el niño? ¿Por qué el niño se enfermó? Y bueno, la verdad es que es muy fuerte esto cuando se los decimos a los padres. Y sí es fuerte. Porque duele. Y duele bastante. Bueno, volvamos al lenguaje del amor. Entonces, a veces es muy duro decirle a una mamá, señora, el problema de su hijo se llama madre solo ayuna. No porque usted sea mala, sino porque como padres somos ignorantes de cómo dirigirnos a nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, fíjate que interesante. Y yo no trabajaría con un niño el síndrome, sino trabajaría con él que se sienta amado, que se sienta querido, que se sienta feliz, que se sienta un niño simplemente. Bueno, sí, el amor es el alma más poderosa. Y más que nada, las emociones. Entonces, como les decía Taylor de Chardin, decía que cuando el ser humano utilice y para sí la energía del amor, el mundo cambia. Fíjate, hubo una, ha habido y sigue habiendo y está habiendo ahorita una serie de grupos, gracias a Dios, que están tratando de resonar, estar en una resonancia energética del amor. Y hay muchos estudios que se han hecho, uno de ellos fue cuando hubo una guerra entre Líbano e Israel y se empezaron a hacer bombardeos y empezó a morir mucha gente y había muchos niños y muchas mujeres. Y no sé quién de los dos está en lo correcto, si Líbano o Israel. Ignoro, no puedo tener, decir, es que los que están mal son estos y los que están bien. No, independientemente. Entonces, hubo miles de personas que empezaron a enviar vibraciones de amor. Como una cadena de amor, empezaron, decidieron hacer una meditación a una hora específica, a un momento específico, enviando vibraciones de amor a los líderes, a los líderes. Enviando vibraciones de amor a los guerrilleros, enviando vibraciones de amor a los terroristas, enviando vibraciones de amor a los soldados. Y estuvieron haciendo esto que se llama la resonancia del amor, el lenguaje del amor. Y todos los días, no sé, no recuerdo el experimento exactamente, lo puedes encontrar por ahí en internet. Estaban haciendo eso a una hora específica, por media hora. Y se probó, y se contabilizó, y se observó que los días, las semanas que ellos estuvieron haciendo eso, no hubo un atentado terrorista, no hubo un acto de violencia, no hubo masacres, no hubo ninguna situación. Y eso le permitió a los negociadores llegar a un acuerdo de paz. ¿Qué está pasando? Que están usando la energía del amor, el poder del amor, el lenguaje del amor. Pero, desgraciadamente, este tipo de cosas no se publican, no se dan como la noticia del momento, el CNN, en Fox. Sin embargo, es bien interesante y está probado. Si tú empiezas a generar una energía de amor en tu familia, una resonancia de amor en tu ser, una resonancia de amor con tu pareja, una resonancia de amor con tus hijos, una resonancia de amor contigo mismo, amándote a ti mismo, el mundo cambia. Y de esto vamos a seguir hablando. Tengo más preguntas y vean qué interesante. Les voy a dar más ejemplos de concretos y técnicas para que lo tengan. Y les digo dónde pueden inscribirse para mañana. Todavía quedan lugares, espero, para el curso de Clear, donde vamos a limpiar estas situaciones. Precisamente esto que estamos hablando se limpia ahí. Así que quédate con nosotros porque el tema está poderoso, está fuerte. El lenguaje del amor aquí en Nuevas Dimensiones de la Mente a través de la 11.50 de AM, Facebook Live Personal en Mundo Velasco y PNLTV.com, el único canal de televisión las 24 horas del día, los 365 días del año, con conferencistas una conferencia tras otra. Cuando quieras también resonar en el desarrollo humano y en la separación, enciende, conéctate a PNLTV. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, amigos, y regresamos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra segunda pausa comercial. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 11.50 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 11.50 AM. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en la 11.50 AM, en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Estamos hablando el día de hoy, soy el Master Coach con programación neurolingüística en Mundo Velasco, y estamos hablando el día de hoy sobre el lenguaje del amor. Lenguaje del amor, fíjate qué interesante. Y no estamos hablando del amor nada más de pareja, estamos ahorita hablando del amor de los hijos, el amor por uno mismo, el amor de quitar esas heridas. Y sabemos que hay tres formas de gestionar las emociones. Estábamos hablando de que no queremos enfrentar nuestros sentimientos o los juzgamos. Y reprimimos una emoción cuando nos produce una gran culpa, cuando nos produce un gran miedo, cuando no podemos enfrentarlo. Si los dos padres nos decían, te está viendo Dios, no hagas algo. No que sea, ahí, cuando eras niño, ¿qué podías hacer? Pinta, rajear las paredes, travesuras. Y entonces, ¿te acuerdas que te decía? Pero los santos reyes no te van a traer juguetes por lo que hiciste, ¿eh? O el Santa Claus no te va a traer juguetes por lo que hiciste. Diosito te va a castigar por lo que hiciste. Hay un Dios que te está viendo, ¿te acuerdas de esto? Y bueno, los personajes pueden ser diferentes, ¿no? El miedo puede ser, pero en la noche va a venir el viejo del costal y te va a llevar por lo que hiciste. Entonces, siempre hay como una culpa, un miedo. Eso no lo trabajamos, eso no lo expresamos, no lo vivimos, no lo esterilizamos. Entonces, nos da miedo enfrentarlo, nos genera culpa. No queremos enfrentar nuestras emociones. Es que aprendí desde niño que cuando hago algo malo, cállate, cállate, cállate. Fíjate cómo el niño siempre se pone las manitas en la boca para decir, no quiero hablar. No sabemos qué hacer con nuestros sentimientos. Y evadimos las emociones por el dolor que nos causa. Saber que hice mal, saber que me porté mal, saber que hice un daño, etcétera, etcétera. Ahorita, por ejemplo, aquí me preguntaban, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, lastimé a alguien y hice un daño? ¿Es válido atacar a alguien si me ataca? Y siempre está en la circunstancia del lenguaje del amor. Fíjate, Dios, Dios, la Biblia dice, Dios es guerra. No, esto, Dios es amor, ¿eh? Ahí también te puedo decir que hay quien dice, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. No, yo creo que es válido el defendernos de una persona que te ataca. Si alguien te trata de robar la bolsa y tú la jalas, pues sí, es una forma de defenderte. Si huyes de un ataque, si te alejas de personas que son dañinas para ti, también, también es una forma de quererte. Lo que no se vale es, me hiciste algo y ahora voy, después de ese momento, a desquitarme, a ejercer mi venganza. Entonces, esto no es lo que normalmente es correcto. Eso no es lenguaje del amor. Para esto, entonces, se requiere una herramienta que se llama conversaciones de corazón a corazón. Bueno, conversaciones de corazón a corazón. Miren, a veces da miedo al principio hacerlo. Pareciera que nos vuelve vulnerables. Y pareciera que nos volviera así como sensibilidades, pues, muy sensibles, muy debiluchos, muy frágiles. Por ejemplo, si estamos en una negociación, estamos con un cliente o con una persona y de repente la persona expresa algo que me lastima y yo internamente me checo y digo, aquí y ahora, lo que esta persona está haciendo me duele. Me está doliendo. Y eso lo verifico conmigo mismo. Un principio de hablar de corazón a corazón, que es el lenguaje del amor, es decirle, lo que tú estás diciendo me lastima, me duele. Y entonces, pareciera que hacer eso es ponernos debiluchos, es ponernos frágiles o es darle más herramientas al otro para que nos dé más duro. Jamás. Cuando tú hablas de corazón a corazón, está probado que el lenguaje del amor normalmente vence. En el 99.999999% los casos vence. Cuando le dice a una persona, fíjate que con esto que estás diciendo, a mí me remueve muchas emociones y me siento herido, me siento lastimado. Tal vez es mi historia, tal vez es algo que a mí me pasó, pero esto que estás mencionando me lastima, me hace un daño. Difícilmente te va a decir, ah, pues sí, para que te duela más, boom. No lo hace. Cuando le hablas de corazón a corazón a una persona, estás hablando el lenguaje del amor. Y te lo prometo, invariablemente empieza a haber una mejor comunicación. No te pone en desventaja. Mientras que cuando me lo guardo y me callo para no decirlo, para no sentirme en desventaja, y me voy callando y me voy aguantando y voy viviendo experiencias que me voy guardando, se empieza a generar una gran presión en mi interior porque no sale. Y es como una olla de presión adentro de mí, empiezo a tener una presión acumulada. Así se le llama, presión acumulada. Mucha presión, mucha presión, las emociones empiezan a presionar y empiezan a aparecer síntomas. Alergias, dolores de cabeza, insomnio, colitis, hipertensión, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos menstruales. Te podría hablar de 10.000 cosas que te están manifestando que estás gestionando mal tus emociones. No estás utilizando el lenguaje del amor. Entonces, poder decirle al otro lo que me pasa es el arranque de lo que llamamos conversaciones de corazón a corazón. Y una de las cosas fundamentales que hay que hacer en una conversación de corazón a corazón es crear un marco de referencia. Crear un marco de referencia. Amigos, voy a parar un momento en esto porque esto es clave. Crear un marco de referencia. Es decir, referencia. Quiero expresar algo que me está pasando, pero el marco de referencia que quiero darte es que de ninguna manera es culpa tuya. Es algo que a mí me pasa. Y el marco de referencia es que quisiera que pudiéramos tener la libertad de expresarlo sin afectar nuestra relación de amistad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo expresar algo que entiendas que no es contigo, pero es algo que me pasa? ¿Y que al final mantengamos nuestra relación de amistad, de pareja, etcétera? Sí. Entonces, ese marco de referencia crea como un campo de acción o como un campo de batalla, por llamarle así, o como un ring, o como un espacio del cual no nos podemos salir y podemos hablar de corazón a corazón. Y vieras qué interesante cuando con tu pareja, con tu hermano, con tu mamá, con tu hijo, puedes hablar de corazón a corazón. Ok. Dice aquí un amigo anónimo, si utilicé geometría sagrada para un proyecto hace unos días, ¿cuál es? No he visto el resultado. Mira, la geometría sagrada, al igual que todo en la vida, funciona con vibraciones, resonancia, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, no es mecánico hacer las cosas, es vibracional, es resonar. Ahora, el campo cuántico, el campo oscuro, que es el 95% del universo, responde a emociones, no a razonamientos. Y la pregunta es, cuando estás haciendo tu proyecto de geometría sagrada, ¿en qué resonancia estás vibrando? Si estás resonando en, ah, yo no creo que esto sirva, pero lo voy a hacer, por no dejar, ah, lo estás haciendo con desesperación, lo estás haciendo desde la angustia de necesitar el proyecto y tener dinero, porque ese dinero lo necesitabas para ayer. Estás vibrando en una frecuencia de carencia, y si haces geometría sagrada con una frecuencia de carencia, te prometo que va a llegar así, carencia a tu vida. Repasa la, si estuviste en el curso CLEAR, repasa cómo crear frecuencias vibracionales de alto nivel, y para ello hay que estar limpio. No puedes, es imposible, ¿cómo puedo hacer? Ay, aprendí geometría sagrada, mira, la experiencia, no sé si estuviste en un curso conmigo, la experiencia que yo les digo es, la gente que aprende geometría sagrada con cualquier parte y empieza a usar esas herramientas, le va como en feria, porque no le explicaron que hay que tener una frecuencia vibracional del amor, y hay que estar limpio del resentimiento, del coraje, de la ira, de las deudas emocionales. Por eso, cuando damos el curso, tratamos primero de limpiar. Entonces, yo creo, Anónimo, que lo único que está pasando es esto, no hay una frecuencia vibracional, una resonancia con lo que queremos tener. Si tú estás teniendo resonancia con lo que deseas, con la vibración que deseas, y estás vibrando en eso, es imposible que, yo no tengo la experiencia en mi vida personal. Por eso, yo enseño esto, porque primero lo pruebo en mí, primero lo pruebo con la gente cercana a mí, primero lo pruebo con la gente que conozco, primero hago grupos pequeños, probamos que funcione y entonces lo compartimos. Esto no es, a ti te funciona y a ti no. Falta nada más, en mi opinión, frecuencia, resonancia vibracional con lo que quieres. Ah, bueno, aquí está Cristina Ruiz, que en el Caribe del Norte se está proponiendo un día sin inmigrantes. Entonces, bueno, lo que les digo es no violencia. Esto lo mostró Gandhi, la no violencia funciona mucho más que ir a romper cristales y pelearte con la policía. Funciona mucho más la no violencia, resonancia energética, resonancia del corazón, resonancia del amor. Y yo te aseguro que si eso lo hacemos como un mensaje no de venganza, no de enojo, no de repudio a las autoridades, simplemente como un mensaje de amor funciona mucho más. Ok. Bueno, aquí tengo más preguntas, déjenme ver, Salvador Hernández. Amo mi cuerpo y cuando hay un dolor, se puede quitar con la optimosis. Cuando hay un dolor físico, es un mensaje de tu cuerpo que una emoción no ha sido bien manejada. ¿Te acuerdas que te decía que reprimimos las emociones o bien las evadimos? No quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, no tiene caso, ya pasó. O bien las reprimimos, cállate, no salgas, aguántate, que es cuando te la tragas. Y esto, al cabo del tiempo, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes, por ejemplo, peleas con tu pareja. Bueno, no voy a aguantar para no generar un problema mayor, una discusión mayor. Pero luego vuelve a ser la misma situación y dices, me voy a callar para generar un problema mayor. Sea el hombre, sea la mujer o los dos. Este me voy a callar para no generar un problema mayor. Es estar reprimiendo tus emociones, evadiendo tus sentimientos día tras día, año tras año. Va a haber una somatización, se va a presentar un problema y va a presentarse como esos dolores, como las migrañas, las alergias, las colitis, las gastitis, las úlceras y muchas de las enfermedades. Y si tenemos niños pequeños, ellos van a absorber esa incongruencia y van a empezar a tener problemas. Y como nos preguntaban hace rato, el niño ya empieza a mostrar síndrome de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. Él no es el problema. Hay una energía ahí en su entorno, generalmente de los padres, que están reprimiendo esas emociones, que están ellos así y no saben ya ni qué hacer. Y el niño lo absorbe y entonces el niño empieza a tener estas señales. ¿Se puede trabajar el problema con el niño? Sí. ¿Y se puede quitar el problema? Sí. Sin embargo, si el niño sigue viviendo en esas circunstancias, a ratos surge otra cosa, otro tipo de dolor, otro tipo de dolencia, otro tipo de trastorno. Así que quédate con nosotros porque vamos a decir ahora, regresando, el mecanismo para empezar a hablar de corazón a corazón y, por ejemplo, ayudarle a este niño y ayudarnos a nosotros mismos. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en un minuto. Adelante, Denver, con nuestra última pausa comercial. En un momento volvemos a Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM. Ya estamos de regreso. Esto es Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. En la 1150 AM. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros en tu programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Soy el Master Coach con programación neurolingüística en Mundo Velasco. Y es un gusto estar contigo para llevar un mensaje que te pueda ayudar a ser una persona mejor. Y estamos hablando del lenguaje del amor. Y, bueno, creo que ya he hablado bastante de la importancia de expresar lo que nos pasa, de evitar meter juicios a lo que hacemos, para que de esta forma pudiéramos en un momento dado estar más sanos. Porque, como te decía, las emociones que no se manejan, se van reprimiendo, a la larga no se enferman. Y, bueno, les decía que una herramienta son las conversaciones de corazón a corazón. Y hay que enseñárselas a nuestros hijos. Hay que tener esas conversaciones. Tú te acuerdas que a lo mejor las tenías. Cuando de repente en esas charlas de sobremesa se hablaban de cosas, se platicaban temas, se discutían a veces situaciones del mundo. Y, bueno, esto es algo que yo hago mucho con mis hijos actualmente porque ya son grandes. Pero, por ejemplo, tú puedes iniciar a mejorar tu relación de pareja. Si le dices a la persona, a tu esposa, a tu pareja, a tu novia, ¿qué te parece si empezamos a practicar las conversaciones de corazón a corazón el lenguaje del amor? Como nos han dicho que se puede hacer. Vamos a tomarnos un cafecito o vamos a sentarnos aquí en la sala. A veces me dicen, ¿recomiendas que vayamos a algún lugar solos? Solo si en la casa hay muchas interrupciones. Si están hablando y llegan los niños, se ofrece esto. A lo mejor sálganse a tomar un café ahí, un cafecito cerca. O sea, váyanse al parque. Y empiecen a decir, bueno, de acuerdo a la metodología, a la técnica de conversaciones de corazón a corazón, vamos a hablar, por ejemplo, de sueños que aún no he realizado. Quiero que tú me digas un sueño que aún no he realizado. Yo te he platicado uno que yo no he realizado. O cosas comunes que me gustaría hacer y que no hago. Entonces, si pareja, dice él, ah, qué interesante. ¿Qué sueño no he realizado? Y esa pregunta lo obliga a entrar en él. Ah, qué sueño no he realizado. Y ahí está haciendo esa introspección. Igual cuando le pregunta a ella. Por ejemplo, pregúntate a ti mismo en este instante un sueño que no hayas realizado. Imagina que esto lo pudieras conversar con tu pareja en una conversación de corazón a corazón. Y así vas a tener dos o tres conversaciones de corazón a corazón en diferentes momentos, hablando de cosas comunes que te gustaría, de cosas que no has hecho, que te gustaría cambiar de ti. Y a veces las conversaciones de corazón a corazón se ponen muy divertidas cuando hacemos lo siguiente. Si pudiéramos invitar a nuestra casa a un personaje de la historia o de los libros, porque a lo mejor no existió, ¿no? Don Quijote. ¿A quién invitarías? Hoy me gustaría invitar a Don Quijote de la Mancha. No existió. Ok. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues así, así. No, pues a mí me gustaría invitar a Jesucristo. No, hombre, estamos hablando de gente normal, ¿no? No te vayas a invitar a cenar a Dios. ¿A quién te gustaría invitar a cenar así? Pues a Elizabeth Taylor. Ah, mira. No, pues a lo mejor a Sofía Loren o a Brad Pitt. ¿Cuál es la razón? Aparte que está muy guapo o muy guapa ella. ¿Cuál es la razón? En fin, cosas como así, que van dándole diversión y todo. ¿Y a ti quién te gustaría que invitaramos a cenar? Pues no sé, a mí me gustaría invitar a Shakira y que nos bailara. No, hombre, en serio, en serio, ¿no? Bueno, sí, Shakira. Se me hace una persona triunfadora. Se me hace una persona que viene desde abajo, que viene de la cultura del esfuerzo. Y se hablan tantas cosas de que sí, que sí es diabólica, que sí no, que sí mete mensajes. ¿Cómo no me gustaría preguntarle? Oye, Shakira, ¿es verdad que estás metiendo mensajes? ¿O es puro cuento? ¿O es parte de la estrategia comercial? Platicar esos temas. Muy bien. Después de tener tres o cuatro conversaciones triviales, superficiales, podemos profundizar un poco. No luego, luego. No en la misma. Sino después de tres o cuatro decimos, ahora vamos a hablar de cosas que no te he contado. ¿Cómo qué? Pues fíjate que una vez me capturaron, me descubrió un maestro en secundaria que estaba copiando y me recogieron el examen. Qué vergüenza pasé delante de todos. Me dijeron, está usted copiando, está reprobado, sálgase. Híjole, qué vergüenza sentí. Y ella puede decir, pues yo una vez me apunté en las piernas, me hice un acordeón o ahí apunté a las cosas y me levantaba tantito la falda para copiar. Y es que me descubre el maestro. Fue en la secundaria también y fue vergonzoso. Y bueno, en fin, platiquen cosas como así. Varias veces, cosas que no son malas, simplemente pues nunca había pasado que te lo hubiera platicado. No se había presentado la oportunidad. Y después, ya que han pasado a ese nivel durante cuatro o cuatro, puedes hablar de fantasías. Fantasías que quisieras vivir con tu pareja y no necesariamente cosas sexuales. Hay gente que dice, a mí me gustaría que subiéramos a una pirámide, tú y yo, por ejemplo, a Teotihuacan, y allá arriba darnos el beso más romántico y abrazarnos. Y ojalá esa energía de la pirámide pudiera meter la energía de nuestro amor y sanarnos. Y sí lo hace la pirámide, porque es geometría sagrada. Entonces, imagínate qué interesante poder hacer ese tipo de cosas. Y cada vez que tengamos una emoción, poder decir, lo que a mí me está pasando, eso significa que no es tu culpa. O con lo que tú estás diciendo, a mí me pasa esto, que significa que no es tu culpa, sino que a mí me pasa con lo que estás diciendo. Así que, amigos, voy a tener mañana, sábado y domingo, viernes a domingo, un curso que se llama CLEAR, precisamente es el curso estelar, donde precisamente les ayuda a limpiar estas situaciones desde la infancia, desde la adolescencia, de la juventud. Es un curso muy intenso porque se trabaja mucho. Y pues hay momentos muy intensos, o sea, la gente llora, la gente saca su tristeza, saca su coraje. Y yo les ayudo a ir con técnicas haciendo este proceso. Una vez que están limpios de esas emociones, ahora sí les digo cómo usar ciertas herramientas, principalmente de vibración, de resonancia energética, para lograr tus planes. Y no falla, no falla. Así que, y es una tecnología que, como les decía, nunca antes se enseñaba porque solamente las sociedades secretas, después de mucho tiempo, te daban esa información. La información que voy a dar en este curso, pues es una información que solamente después de muchos, muchos, muchos años, en las sociedades secretas, como los Rosacruces, la masonería, los caballeros de Malta, los templarios, en fin, se maneja. Porque lo que ellos dicen es que no toda la gente está lista. Y ahora yo me he dado cuenta que hay muchas personas, igual que yo, enseñando esta información. Y creo que sí se nos van dos o tres prietitos en el arroz, como decimos. Pero, pero bueno, pues ni modo, son cosas que pasan, ¿no? A veces hay gente que usa esto para fastidiar a la pareja. Ya comprendí bien la ley de atracción. La ley de atracción es vibracional, Ceci, así de simple. Por eso atraes lo que vibras, la resonancia de tu corazón. Y es más del corazón que de la cabeza, ¿eh? El órgano que mayor resonancia tiene, energética, es el corazón. El órgano que mayor, fíjate, es increíble. Si ponen el electroencefalograma en el cerebro, hay una frecuencia cerebral y se mide la cantidad de ondas electromagnéticas, que son altísimas. No se compara con el electrocardiograma. La resonancia que tiene el corazón, uff, es mucho mayor. Sorpresa, porque hay mucha más actividad eléctrica en el cerebro que en el corazón. Sin embargo, pues es una cosa que sucede. Y esto significa que tu resonancia está más en tu corazón para la ley de atracción que en la cabeza. Habrá nuestro clear. Estaríamos haciendo varios clears. Vamos a hacer unos en España. Tenemos planeados hacer unos en Perú. Otros. Ahí vamos viendo, ¿sí? Y las pasamos. La leyenda del hilo rojo. Ay, rumba, ahora sí me agarraste fuera de base. No me recuerdo cuál es la leyenda del hilo rojo. No sé si el que se pone aquí o a qué te refieres, pero lo ignoro. ¿Cómo puedes ir al curso? Blanca Mayagoitia. B Mayagoitia. No pongas blanca. B de blanca Mayagoitia. F, flores, blanca Mayagoitia, flores. Es bmayagoitiaf, arroba, gmail, punto com. Y ahí nos vemos mañana en el evento. Va a ser una cosa espectacular estos tres días. Créeme que es el curso estelar. El curso estelar. Hacemos línea de la vida. Hacemos otorgando el perdón. Hacemos deuda emocional. Hacemos niño interior, que es esta limpieza de la que hablábamos de niño interior de las heridas. Y hacemos el síntoma, comunicando con tu síntoma, limpiando a una persona. Y le vamos explicando el proceso de crear y la frecuencia vibracional en el corazón para crear lo que quiera. Y que generen dinero, generen negocios, generen amor, generen relaciones de pareja. Y lo compartamos y empecemos a ser más los que vibramos en esa frecuencia para tener ese proceso. Los japoneses tienen la creencia que las personas presionadas a conocerse se encuentran. Ah, yo creo que sí. Yo estoy también de acuerdo. No coincides. Yo no voy a coincidir mañana ahí con estas personas si no hubiera tenido que coincidir. Es más, yo les digo, ustedes están aquí porque tenían que venir. Estaban ya listos para esta información. Pues muy bien, amigos, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Eviten perderse Nuevas Dimensiones de la Mente el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana, a la 11.50 de AM. Y por supuesto, síganos viendo en PNL TV. De hecho, ya PNL TV pasó a cable. Estamos en Star TV, Star, de estrella Star TV. Estamos saliendo a 200 ciudades de México y 200 ciudades de América Latina. Entonces, si eres usuario de Star TV, puedes ver, así como ves los canales, está nuestro canal de televisión ya las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, estamos ya también con la intención de entrar próximamente a Sky y a Direct TV para que puedas ver como un canal más en la televisión a estos grandes expositores que tenemos en PNL TV. Y de verdad te lo digo con mucho orgullo, son programas espectaculares, no por mí, por la calidad de los instructores. He visto unos programas a veces a las 8 o 9 de la noche, no tengo nada que hacer. En lugar de ver televisión comercial, pongo a ver en internet el canal de PNL TV. Y wow, de repente en ese momento digo, ojalá haya miles, cientos de personas viendo este programa. Porque qué interesante lo que está diciendo este expositor, este conferencista. Y ojalá lo conociera mucha, mucha, mucha más gente lo que está diciendo. Pues muchas gracias en Guadalajara, Cristian, por apoyarnos en la transmisión. Muchas gracias, Denver, por darnos todo el apoyo tecnológico increíble que tienen en la 1150 de AM para salir al aire. Miren, yo ahora estoy en la Ciudad de México y miren, yo estoy acá en México. La transmisión para PNL TV está en Guadalajara y la transmisión para el aire a todo el mundo a través del 1150. La comunidad latina de Denver está en la 1150. Así que esto es la tecnología. Muchas gracias amigos, les mando un fuerte abrazo. Sigan disfrutando de este amor y la amistad, este mes del amor y la amistad. Y nos vemos la próxima semana en Nuevas Dimensiones de la Mente. Hasta entonces les habló el Master Coach con programación neurolingüística Edmundo Velasco. Hasta entonces nos vemos. Gracias. Nuevas Dimensiones de la Mente. Nuevas Dimensiones de la Mente. Aquí en la 1150 AM.